¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas en esta casa en Kidrop y hoy solo abrimos cajas que contengan cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además hay tres sorteazos activos que vamos a ver ahora mismo. De hecho hay dos que van a acabar porque es... Bueno, vamos a empezar por... De menor a mayor. El de 10 dólares chicos y chicas, como veis incluye el Dagas, Woodknife y por último un Alcántico de Fuego. El de 20 dólares, este vídeo lo estoy grabando día, sábado y solo llevo tres cuartos de hora y hay 33 personas. Este sorteo acaba el día de hoy porque solo hay 200 depositantes para este sorteo chicos y chicas. Por lo tanto, muchas probabilidades de ganar el Talon, el AK o el M4A1S. Recuerdo, depositando 20 dólares y depositando 30, que este sorteo sí o sí acaba dentro de cinco días. La Dragon Lore valorada en 3.500 dólares, juntamente una M4A1S y una ACADEM Press. Para participar en cualquier sorteo, como por ejemplo este, le dais, añade fondos con un código promocional, os pone mi código directamente y además se activa el bono de 10% extra. Forma de depósito, skins, tarjeta, cripto, paypal, C2A, Kingwin, tenéis un montonazo. Así que chicos y chicas, día de locura. Hoy vamos a intentar conseguir muchos cuchillardos y ver también si podemos hacer algún sorteo con esos cuchillardos. Vamos a empezar de menos a más. Vamos a empezar con esta caja que os recuerdo chicos y chicas, son de mucho riesgo, mucho beneficio. Que significa que tenéis como un 99% de posibilidades de llevarte 5 5-7 de 15 céntimos. Y por el contrario tenéis un 1% de llevarte un cuchillo. Lo normal chicos y chicas es que os pase lo que tenéis en pantalla, pero ¡y si sí! ¿Y si os toca el cuchillo? Pensaba que me iba a tocar. De hecho, he intentado hacer el timing perfecto, no me ha salido. Pero como digo, nos ha tocado varias veces, yo la suelo abrir de 5 en 5. Voy a darle un último intento y si no, nos vamos a otra caja. Por favor, dame uno. ¡Vamos! ¿Os ha costado? No sé, y de hecho no sé si he ganado dinero, ¿no? Vamos a ver. ¿7 dólares? Sí, me he doblado, me he doblado. Let's fucking go. Bien, bien. Ok, lo dicho, son estas cajitas aquí. Échalas a todas un vistazo. La de swap es lo mismo, pero tenemos un 2,4%. Lo bueno de abrir la 5 en 5 es que cada una de ellas tiene un 2,4%. Por lo tanto, no es tan imposible si tienes balance con el que jugar. ¿Qué quiere decir esto, chicos y chicas? Que no es lo mismo tener 100 dólares de balance y abrir esta caja muchas veces que tener, qué sé yo, 15 dólares y arriesgarte. Ya ahí, como digo, estas cajas tienen mucho riesgo. Si te toca, ¡cómo me acaba de pasar de puto hinchas! Pero evidentemente necesitáis bagaje. Lo que no me esperaba en la primera vez, y esto lo habéis visto todos, en la primera vez que en esta caja me da dos cuchillos. ¿Vale? ¿Podemos abrir? Vea, vamos a empezar a abrir. Estas cajas no las he abierto normalmente, que son estas de aquí, de cuchillos y nuevos cuchillos, ¿vale? Vamos a ver qué tal va. Yo personalmente no le tengo mucha fe. Son 472 dólares en 5 cajas. Y vamos a ver si compensa. Por el contrario, es una estampada. Es la mayor estampada que me he metido en mi vida. Bueno, no tanto. Me he perdido unos 50 dólares. Eso sí, voy a quitar cuchillos que han salido repetidos. El resto me los quedo. Vale, perfecto. Y vamos a darle una nueva oportunidad. A ver si esta caja da solo cuchillos. Bueno, esto es deprimente. No la abráis esta caja. No la abráis ni de coña. Esto es muy triste. O sea, es que me ha dado lo mismo. No sé si he ganado. Creo que no. Pero no me ha gustado. No me ha gustado la experiencia. Vamos a la de nuevos cuchillos. Algo más cara. Y espero que me dé algo más de alegría. Buah, este se forró, por cierto. Bueno, están los Paracord. Vamos a ver. 112, 113. Estos son de distinto estado, supongo. Vale, porque me ha tocado Fiel Tested. De estas tengo dos. Es que en estas cajas es como que los cuchillos más basura tienen muchas probabilidades de que te salgan, ¿no? Es la sensación que me da. Voy a darle una última. Como veis, estoy literalmente comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Quiero que me toque algo decente. Por Dios y el amor. Vale, 447. Y hemos palma 50. Última oportunidad que le voy a dar, ¿eh? Última oportunidad. Y ahora vamos a las cajas tochas. Como digo, si te toca el night test está guay. Pero no me convence. No os voy a engañar. Vale, vamos a las cajas tochas, chicos. Menos mal que hemos ganado antes, porque si no hubiera sido estampada. Esta cajita está aquí. Si no nos toca algo que sea un cuchillo, lo tenemos que vender, sea lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar con la best. Repito, si nos toca algo que no sea un cuchillo, lo vendemos. ¿Vale? ¿Kace Hardenet? Está bien, ¿no? 100, 228. Ganamos dinero. Ganamos 40 dólares. Vamos a darle una nueva oportunidad. Aquí suele dar el Case Hardenet. Suele dar el Tiger Tooth. Vale. Nos toca el Case Hardenet de nuevo. Última oportunidad, chicos y chicas. Quiero que me toque un Flimknife Autotronic. Aquí hemos palmado. Esto me parece que son 100 pavetes. 90, 80. Hemos palmado aquí. Vale, vamos a probar ahora con... No sé por qué. Huele a victoria. Esta caja, aparte de constipado, huele a victoria. Así que... Uy, si me hubiera dado la Prince. Uy, si me hubiera dado la Prince. 178, pues huele a estampada. Pero va. Tengo dos oportunidades más. Porfa, 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 porfa. Climknife Lore. Debería valer más de 300 dólares. No me jodas. Bueno. Pues, pues, no. Estoy tragando saliva porque me están dando por todos lados en esta caja. ¡Tío! Vale. Te voy a vender. Eso suena muy feo. ¿Por qué? Se viene... Se viene... ¡El cuchillardo! 400 dólares de caja. No me puto vaciles aquí, drope. Y creo que perdemos pasta, tío. Última vez que la voy a abrir. Voy a vender algo para abrir la última vez. Eh... Vendo esto. Eje. 280. ¿Cuánto es? 394. Vale. Calcula mal. Calcula mal. Eh... Vendo esto. Chicos, chicas. Quiero que cerremos ahora todos los ojos. ¡Pantalla en negro, editor! Visualizamos un cuchillardo. Y lo vemos en 3, 2, 1. ¡Funcionó! Este cuchillo sí que me mola, joder. Esto es totalmente distinto. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Chicos y chicas. Vamos a hacer un sorteo para depositantes de 5 dólares. Para que veáis que no me olvido de vosotros. Vamos a hacer, atención, 3 cuchillos. Sorteo de 245 dólares, ¿vale? Y voy a poner limitado para que tengáis evidentemente más probabilidades de ganar a 500 personas, ¿vale? Así que, por lo tanto, chicos y chicas, 5 dólares, 3 cuchillazos con el código Black. Así que vamos a darle cañita. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete!